Buenas, buenas tardes amigos, amigas, que nos siguen en nuestra gran página y famosa de Somos Estación Almoloya, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Explorando Este Hermoso Pueblo y hoy, pues el capítulo de hoy es muy especial, hoy vamos a viajar al pasado, pero no al pasado cercano, sino que a un pasado muy lejano en la época prehispánica y justamente estamos aquí en el domicilio de la familia Figueroa Ibarra, quien pues amablemente nos ha dado el acceso para poder mostrarles algunas reliquias prehispánicas que encontraron hace unos cuantos años, entonces no sé cómo se ve por ahí Cochis, el video, ¿estamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Nos vemos, no salgo yo porque igual nos diéramos go por como siempre. Sí, sí, como siempre ahí mi buen camarógrafo, pero bueno, aquí estamos, quiero mostrarles unas reliquias, si quieres acerca acá y ahorita vamos a ir sacándolos poco a poco, que se encontró la familia Figueroa Ibarra en una excavación hace unos 4 o 5 años, es impresionante, ahorita que lo estamos viendo ya de cerca es increíble, así que vamos a mostrárselos. Tenemos esta piedra que es muy parecida a la que vimos en las cuevas, ¿no? Que lo expones al sol y brilla, pero si puedes acercar tiene aquí como que el mineral, ¿no? Este mineral, ese era negro que hace que brille, entonces está pesada, ¿verdad? Entonces es impresionante. Vamos con las piedras primero, tenemos esta otra piedra que es muy, ¿cómo te diré? Su forma, ¿no? Como que perteneció a una estructura o ¿qué podría ser estos coches? Muy parecido a lo que usaban en el Metate, ¿no? Esa zona para moler el maíz en aquellos tiempos, ¿no? Y es igual pesado, es una piedra pesada. Tenemos otra, ¿está brillará también? ¿Esta brilla? Esta no brilla, pero igual, o sea, su forma es única. Continuamos, mira, esta. También es como una tortillita, una memelita. También esta no pesa tanto. Creemos que estos objetos, estas ruinas, pues datan de la época de los zapotecas. Recordemos que los zapotecas, digamos que su punto máximo, su florecer, fue entre, no me equivoco, entre el 500 antes de Cristo y el 900 después de Cristo, que recordemos que ellos estuvieron en lo que es los valles de Oaxaca, ¿no? Prácticamente en Montalbán, pero a raíz de que, a raíz de su caída, ellos empezaron a como que expandirse, ¿no? O a huir y llegaron aquí al Istmo de Tehuantepec, por ahí del 1350 después de Cristo. Recordemos que ahí en Guiengola, creo que se llama, hay un lugar que está ahí en Portehuantepec, hay un sitio arqueológico, hay unas ruinas, hay unas pirámides, y presuntamente correspondía a los zapotecas que llegaron a establecerse ahí. Entonces, si ellos se establecieron ahí, pues es normal, ¿no? Lógico que en esta parte del norte del Istmo, pues sí se asentaran también y por eso encontrar estos objetos, ¿no? Tenemos otra piedra también. Como dato curioso ahí, enriqueciendo un poco lo que acabas de decir, no sé si lo sabían, si lo sabían, durante esa expansión, el cerro que ocuparon para llegar a esta zona fue el famosísimo cerro de la Guacamaya. ¿El de Petapa? El de... No. Donditas se encuentran las microondas, me parece. Ese fue el cerro que ocuparon para cruzar en el cerro, loco sí me parece. ¿Y qué relación tiene que ver con la Guacamaya de...? ¿Cuál es la Guacamaya? ¿Cuál es la microondas? No, ¿te acuerdas cuando fuimos a hacer un este... Que fuimos a narrar el partido, ya ves que es la Guacamaya o cómo le nombran ahí a... El cerro de Guacamaya, ¿no? Sí, ¿verdad? Debe tener su... Hasta donde se veía el cerro de Guacamaya era el de... No me equivoco. A lo mejor te estás equivocando. Pero bueno. Vamos a proseguir. Proseguimos. El chiste es que esos cerros bajaron ya. Sí, sí, no, o sea, prácticamente no, o sea, al menos que estuviéramos ante un nuevo descubrimiento, ¿no? De alguna otra cultura que se haya establecido acá. Pero lo más probable es que hayan sido los zapotecas, que de valles se vinieron acá al Istmo. Creo que a raíz de... ¿De qué era? De... Del ataque de los mexicas o de los aztecas. No recuerdo. Fue que tuvieron que salir. Y ya en su... Pues digamos que en su época decadente, pues es donde vivieron aquí en el Istmo de Tehuantepec. Y pues prácticamente quedan estas ruinas. Mira esta piedra. ¿Esta dónde la has visto, coches? Esa... Esa piedra... Como... Es un cuarzo, ¿no? Pero... Se ve mucho en tipo... Cuevas, ¿no? O sea, pero cuevas subterráneas. Este... Desconozco cómo se forman. Desconozco si... Pueden ser, no sé... Por el color también. Puede tener algún origen. Eh... ¿Cómo se le llama? Rasto volcánico. ¿Puede ser? Sí, o sea, es mineral, ¿no? Prácticamente, pero pues no es una de qué procedencia. Tenemos aquí otras piedras también que se encuentran ahí. Que pueden ser piedras comunes, pero pues mira, por ejemplo esta. Esta simpática, está un poco extraña. También la textura. Bien. Tenemos otras piedritas acá. Esta es como la... Las piedras para... Para moler, ¿no? O sea, el material como piedra volcánica. Parece que fuera esta. Esas son las piedras. Y ahora vamos con lo que podría decirse... Utensilios, ¿no? Prácticamente, y una figura. Vamos a mostrar esto. Esto está impresionante. Te das cuenta. Investigar. Porque normalmente ellos, cuando fabricaban algo con el rostro de algo, es porque lo hacían en veneración a algún dios, ¿no? Ya sea dios de la vida, dios de la muerte o dios de la guerra. Entonces, ya sabes que está la teoría de que nuestros ancestros provienen de otro universo, ¿no? De otro planeta. Entonces, también podría darse el caso. Pero está singular. Esto me tiene una cara. Obviamente, pues no está completa porque pusieras dos pedazos. Incluso aquí nos hicieron el favor de que se pegaron porque estaban quebradas. Está muy bonita esta. Es como un tipo de jarrón, ¿no? Sí, es un jarrito. Pero si te das cuenta, o sea, llama la atención que tiene su carita. Yo creo que veneran. Algún dios del agua. Esto, ¿qué podría ser? ¿Será la parte de algo? ¿O qué sería esto? Porque igual, mira, tiene inscripciones. Como que esto fuera los ojos, ¿no? Parece que esto fuera la nariz. Está peculiar esto. Ajá, impresionante. Esto es, ¿qué será? ¿Alguna parte de una tapa? ¿Podría ser? Porque mira, aquí es como para... Para tomarlo, ¿no? Para tomarlo, ajá, exactamente también. Igual, vamos a ver si tiene alguna inscripción. Tiene aquí como que dos aberturas, ¿no? Dos rayitas. Y esto es barro. Como una parte de una... Lo que sería una olla, ¿no? Como las que encontramos ahí en la cueva. Igual, con un tipo de inscripción, ¿no? En pintura roja. ¿Qué tipo de pintura será? Había un... No sé si recuerdas. ¿Era grana cochinilla? ¿O qué era lo que usaban para pintar? Que molían. Era como un animalito. Y lo molían y ya salían pintura. Sí, es un tipo de cochinilla, ¿no? Dependiendo la hierba con la que lo molían en el color que desprendía, ¿no? Así es. Tenemos otro pedazo de olla. Yo creo que esto ya debe ser un poquito más contemporáneo, ¿no? Porque sí se ve como que la diferencia en cuanto al material, ¿no? Por ejemplo, de esta olla quizá con esta, ¿no? Y esta pues obviamente se ve más antiguo, antiguo por la forma. Yo no creo que nuestros antepasados almoloneños hicieran esto. Esto es como que la veneración hacia alguien, ¿no? ¿Esto qué podría ser? Es una parte, ¿no? De algún objeto. Vamos a ver, pero también esta parte está un poco peculiar. Vamos a dejarlo más chingón a lo último. Igual esto es como que se asemeja al anterior, ¿no? Que es como que una agarravera. Igual. Como que era una tapa. La tapa de, parte de la tapa de alguna olla. Más restos. Mira, si te das cuenta, es diferente aquí el material. ¿No? Esto es como que más, más reciente. Y esto es más, mucho más antiguo todavía. Este material es impresionante, ¿eh? La verdad sí, sí emociona estar aquí. Viendo todos estos, eh, eh, artefactos. Igual esto podría ser, un, alguna agarradera, no sé. A ver ustedes que están ahí viendo el video, ¿qué podría ser? Tiene, como que un relieve, ¿no? Aquí. Una cazuelita. Esto se ve también ya muy antiguo. ¿Cómo, para qué crees que utilizaban estos coches? Siento que para uso cotidiano, no creo, ¿eh? Está muy pequeño. Puede ser que sea algún tiempo, algún tipo de... Para... Este... ¿Cómo se llama? ¿Dónde ponen la inciesa? Para crear... Sí, no, o sea, o para herbolaria, no sé, algo, algo que hacían ahí, ¿no? O sea, algo que molían. El fondo sí... Tiene como igual, como un pequeño relieve, ¿no? Pero sí, normalmente para hacer... No sé, no sé, ¿qué podrían quemar acá? Algunos olores, ya ves que nuestros antepasados eran muy... Creyentes de que los olores... Así es. Apaciguaban a los dioses, tal vez, posiblemente era... Su uso para ello. Mira, aquí tenemos otro. Esto sería que igual una... ¿Qué podría ser esto? ¿Una taza? Está simpática, porque mira, aquí tiene estos... Estas salidas. No sé si podría tratarse... Igual a lo mejor la parte que no falta es... Alguna cara, ¿no? Que se tallaba, porque sí... Tratamos de darle... Esto. Está impresionante. Y vamos a dejar... Lo más interesante para el final. Y es esto. Mira nada más qué belleza. Normalmente los... Bueno, las culturas prehispánicas, ¿no? No solamente los Zacatecas, los Zacatecas... Creaban estas figuras, ¿no? En veneración a sus dioses, ¿no? Ya lo mencionamos anteriormente. Dios de la muerte, dioses de la vida, de la lluvia, del fuego, de todo, ¿no? Entonces, es increíble, o sea... ¿Qué Dios podría ser? Ustedes que... Si pueden, pueden investigar, los que están viendo el video. Pero es impresionante. Es un material... ¿Cómo qué material ves tú? ¿Qué? Porque, pues, barro creo que no es, ¿eh? Es un tipo de piedra, es como que tipo labrado, ¿no? Sí, es una piedra especial, exactamente. Es una piedra que... Y para el tamaño que tiene, si está algo pesado... Sí. ...en relación a su tamaño, ¿no? Así es. No sabemos qué tipo de piedra, pero... Pero esto, o sea, esto, inevitablemente, nos hace pensar, y a lo mejor hasta atrevernos a confirmar, ¿no? Que los zapotecas estuvieron instalados aquí en las almoloyas, ¿no? En esta parte del Istmo, como lo mencionamos, ellos llegaron ya a finales del 1300 a establecerse aquí en el Istmo de Tehuantepec, pues es obvio que recorrieron toda esta zona, ¿no? Pero es impresionante, o sea, la perfección, lo mantenido que está, o sea, no sabemos el uso, porque, mira, aquí tiene un orificio y aquí está otro. Yo creo que algo se metía por acá y salía de este lado, ¿no? Pero ese es impresionante, ¿no? Entonces... Tengo una... Acabo de generar una teoría loca ahorita. A ver, échate tu teoría. Y si los zapotecas ocuparon Estación de Moloya, o bueno, los terrenos que Estación de Moloya como campamento, y posiblemente, no sé, algún... Por un corto tiempo, otra vez, o sea, fue aquí un... dos, tres días que se quedaron a dormir y prosiguieron otra vez buscando mejores tierras, ¿no? Sí, recordemos que, o sea, ellos llegaron cerca de 1.400 acá al Istmo y en 1.492 fue el descubrimiento, creo, de Colón, ¿no? Y que empezó la colonización. Entonces, desgraciadamente, tal vez no demoraron mucho tiempo, muchos años aquí a raíz de la colonización. Pero sí, o sea, vean, es impresionante lo que se tiene acá y también, por lo que nos han contado, aquí en esta parte de la colonia San Francisco, pues, de varias familias, ¿no? Han encontrado este tipo de restos, de figuras, de piedras. O sea, esto es impresionante, esta... esta brilla. O sea, si lo pones al sol, brilla bastante. No sé si es... Es increíble, o sea, me acerca aquí para que vean. Todo lo que tenemos es prácticamente una reliquia. Nos dice nuestra amiga, la dueña de esos objetos que han venido o han querido comprarlas. Y hasta eso, o sea, algún precio que la verdad, por lo que es esto tan histórico, es prehispánico, pues, es un precio que consideramos miserable, ¿no? Para lo que... lo que puede valer esto, ¿no? O sea, es... es una fortuna. Es parte de la historia, no solamente del... De... del Istmo de Tehuantepec, o sea, o de Almoloya, sino que... De Oaxaca, de... de México, ¿no? O sea, de las culturas mesoamericanas. Entonces, sí es... Es impresionante. La verdad, agradecemos a... A la familia Figuero y Barra por permitirnos, pues, tener... Tener acceso. Entonces, yo estoy emocionado, coches. La verdad, estoy bien emocionado porque... Creo que es la primera vez que... Eh... digamos que puedo palpar, por ejemplo, un objeto como este. Normalmente tú lo ves en... en excavaciones, ¿no? Este... Eh... en documentales, ¿no? Que están excavando y encuentran esto. Pero imagínate que estás... Estás excavando... En un terreno privado. O sea, vas a construir tu casa y te encuentras con esto, ¿no? Prácticamente es... Es una reliquia, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Sí, sí. Es normal sentirse... Este... Extasiado. Extasiado, emocionado. Es decir... Yo ese tipo de figuras yo las veía en... Los libros de la primaria. Sí. Sí. Y... Te das cuenta de que... No conocemos, creo, ni la mínima parte de lo que es la historia de Estación de Amoloya. Y esto, pues... Nos deja mucho que pensar. Muchas historias que formular. Hoy hay mucho... Muchos, este... Acontencimientos por descubrir. Pero, pues, sí, tienes toda la razón. Te emociona, te da... Como diciendo, o sea... Es posible, pues, o sea... Imagínate qué tan... Sí. Rico es nuestro pueblo. Porque hablábamos quizá de la colonización o población de aquí de Estación. Pues yo creo que fue un poquito antes de que se fundara el ferrocarril, ¿no? Pero con estos... Con estos artefactos, accesorios, estas... Estas ruinas, nos damos cuenta que, pues, habitaron, ¿no? Hubo habitantes acá hace miles de años, ¿no? Hace cientos de años. Y que, pues, muy seguramente fueron... Fueron los zapotecas, ¿no? Los que vinieron, los que estuvieron por acá. Como tú dices, a lo mejor no fue un asentamiento total, ¿no? Iban de pasada. A lo mejor por este... Por la cuestión de... De los enfrentamientos, ¿no? Porque tú sabes que, pues, antes eran guerras por... ¿Cómo te diré? Por ganar, ¿no? Ganar las plazas. Cayeron los zapotecas, cayeron los aztecas, cayeron los mexicas, cayeron los mixtecas, o sea, los olmecas, los mayas, todos, todas esas culturas fueron cayendo, ¿no? Al principio, pues, entre ellos, ¿no? Que se propiciaba la guerra y ya, obviamente, después, pues, al caer en manos de los españoles con la colonización. Y, pues, tomando en cuenta, o sea, reiterando lo que tú decías, ¿no? Los zapotecas fueron conquistados por los aztecas. Y hay que tomar en cuenta que los aztecas eran una raza, puede decirlo, sanguinaria, ¿no? No dejaban sobrevivientes, arrasaban con todo. Y, pues, eso sí, o sea, los sobrevivientes, tal vez los pocos que sobrevivieron, tal vez sí intentaron venirse para esos lados, ¿no? O ya sea la guerra que los había alcanzado hasta estos rumbos, o solamente fue un campamento como tal, nada más, ¿no? Así es, porque igual, o sea, estamos hablando de que pueden ser los zapotecos, pero igual, a lo mejor por aquí pasaron los olmecas, ¿no? Antes de establecerse, a lo mejor pasaron los mayas antes de establecerse, ¿no? Por estos rumbos. Estamos diciendo que, pues, puede ser de los zapotecas porque fueron los que se instalaron en esta región, ¿no? Pero pudo haber sido otra cultura, ¿no? Que a su paso fue dejando este tipo de, pues, de reliquias, ¿no? O sea, estamos hablando de cientos de años que tienen estas, a lo mejor unos más recientes, ¿no? Yo veo este material como que un poquito más reciente, ¿no? Por el tipo, pero esto, mira, esto, esto, o sea, es inevitablemente de años ya, muy, muy atrás. No sé si tienes algo más que decir, mi querido coche, ¿es qué aportar? No, no, sería todo por el momento. Creo que ya nos hemos enriquecido mucho el día de hoy. Sí, 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 sí. Y es, o sea, nada más les dimos un poquito de la historia, porque como saben, la historia de los, de nuestros antepasados, pues, es extensa, ¿no? Desde que se establecieron, cómo vivían, ¿no? El estilo de vida, este, los rituales que hacían, ¿no? O sea, aquí en Oaxaca, pues, cuando fueron los zapotecas primero, ¿no? Los que, los que, este, los que estuvieron más, más, este, más tiempo, luego llegaron los, los mixtecos, que creo que fueron los que fundaron Mitla, ¿no? Y que se agarraron con, con los zapotecas, y así, la, la historia es, es extensa, ¿no? En cuanto a, a las culturas prehispánicas, nuestros ancestros, y pues ya el resto, pues, se sabe, ¿no? A la llegada de los, de los españoles, empezó la colonización, y con ello, pues, ahora sí que muchas de estas culturas, o la mayoría, o si no es que todas desaparecieron, ¿no? Y empezó una nueva, una nueva época de, de colonización. Recordemos que antes no existían, eh, la adoración a, a los santos que conocemos actualmente, ¿no? Ellos tenían sus, sus dioses. ¿No? Para, para cada cosa, para, eh, la siembra, para la cosecha, para la lluvia, eh, para, no sé, el calor, la muerte, la vida, ¿no? Para todo tenían sus, sus dioses. Vamos, vamos a guardar eso con cuidado, porque sí estamos ante una, unas reliquias. Y, pues, espero que hayan disfrutado de este pequeño video. Agradecemos a la familia de Figueroa Ibarra, porque nos permitieron tener acceso a estas, a estas reliquias que, que yo creo que el que, el que ama la historia, desearía tener, ¿no? En casa. Esto sí, esto es una, una auténtica reliquia, ¿no? Lo que, lo que se tiene acá. Entonces, algo más que quieras aportar, ya para cerrar, mi estimado. Voy a hacer todo, por el momento. Y, pues, muchas gracias por, por apoyar, ¿no? A, a este contenido que estamos haciendo. Esto es algo diferente a lo que habíamos hecho, porque, pues, aquí prácticamente es, es, es historia pura. Es historia absoluta, son reliquias, es algo hermoso. Y, pues, nos vemos en el, en el siguiente contenido, ¿no? Que disfruten este video, disfruten los que siguen, los que ya están también arriba, que es la cueva y los hornos. Los hornos. Y los hornos, entonces, pues, pues, cuídense mucho, sean felices. Y nos vemos en el siguiente video.